¿Cómo están chicos? Saludos y bienvenidos todos de vuelta. Yo soy Andraxus y estos son los rolls por el evento de Halloween 2019 donde está Osakabe Hime y por algún motivo, ah, ya sé por qué, Carmilla está también con Raita porque ha tenido un visual update en sus ataques y en su nuevo, creo que es su nuevo el fantasma, no estoy seguro si sus ataques también, tendría que revisar. Pero, solamente quiero rolear por las Craft Essence del evento para poder avanzar por el evento tranquilo. Si sale Osakabe Hime, bien, si no también, en serio me da igual, ya estamos yendo por las Craft Essence. Así que si consigo un número respetable de Craft Essence antes de terminarme los cuarzos, probablemente pare, si no, pues, rip cuarzos. Así que vamos a empezar, creo que con 5 yolos y ahí nos vamos por un roll de 10, ¿ok? Let's go, vamos a empezar. Vamos a empezar con esto. No hay loading, así que no hay nada nuevo. Los loadings pueden ser ya sea por Osakabe Hime o por cualquiera de las 3 nuevas Craft Essence de este nuevo evento. La guía del evento debería salir más tarde o probablemente ya mañana, porque no lo ha terminado. Pero como dándoles un pequeño preview, es un evento basado en misiones, bien parecido al de Karanokyukai o al de CSC que tuvimos ahora inicios de... Bueno, no inicios, pero como que en marzo, por ahí. Yo no me acuerdo exactamente cuándo fue. Pero nada, es un evento basado en misiones. De hecho, las cosas que se consiguen para subir a MechaElly, que es el Servan gratuito para este evento, se consiguen justamente con las misiones. Las copias de Ellie están en las misiones y los títens de ascensión de Ellie también van a estar en las misiones. Como digo, todo eso va a salir más adelante. Por ahora vamos a enfocarnos en este gacha que no nos ha dado absolutamente nada en 4 yolos, lo cual es de esperarse, supongo. Absolutamente nada. Y vamos por el último yolo y de ahí vamos por los roles pesados. Otro Servan, pero no hay loading, así que asumbre que no es nada. ¡Epa! Ok, Gilda Reis, nadie te quiere aquí. Sáquese. Ok, vamos a empezar con un role de 10. Vamos a ver si por lo menos podemos conseguir Craft Essence. Parece que sí. Parece que sí. No sé si es la de 3 estrellas, la de 4 estrellas o la de 5 estrellas. ¡Oh! ¡Wow! Ok. Empezamos muy muy bien, Trick and Treatment. La de 5 estrellas. Bien, bien, bien. Estoy... Sí, 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 sí. Buen role, buen role. Empezamos bien. Empezamos muy bien este role. Ya de por sí ya estoy... Ya estoy contento. No vamos a esquipear nada para que el video no dure de 5 minutos tampoco, pues, ¿no? Así que no vamos a esquipear nada. Vamos a sufrirla tanto ustedes como yo. Por ahora nada más. Nada más, nada menos. Si ustedes han roleado, déjenme saber cómo les fue en los comentarios. O que esperaban que les saliera. Si les salió o no les salió. Si iban por la saca de jime o no. No vayan diciéndome qué pasa. Ah, por cierto. Si sale Carmila es un cubo. Porque ya la tengo en p5. Así que... Si aparece Carmila es un hermoso cubo dorado. Así de sencillo y así de simple. Carmila es una unidad bastante... Menospreciada. Es como un mini abuelito. Porque es Buster. Y sus equipos no son los mejores del mundo. Pero en ciertas situaciones, pues, funcionan. Estas Craft Essence ya deberían sacarlas del gacha. O ponerlas en el frame point gacha. Porque incluso en Japón siguen apareciendo. O sea, en serio. Eso lo vi en otro video. Como que hay Craft Essence de cuatro estrellas que en realidad nadie las usa. Nadie las necesita. Y son Craft Essence tan antiguas que probablemente podrían tranquilamente ponerlas en el frame point gacha. Si a alguien le sale bien. Y si no, sirve para experiencia, supongo. Al menos no ha sido... Oh, nice. Dos Trick and Treatment. Buen rol. Buen, buen rol, papá. Sí, sí, sí. Dos Craft Essence de cinco estrellas. Ok. Ok, ok. Está bien. Estamos bien, estamos bien. Vamos a ver más. Let's go. Oh, sí, un loading largo. Esperemos que acá salga la de cuatro y la de tres. Asumiré que eso es el loading largo. Esperemos, esperemos. Aunque salen varias copias. Que salen varias copias de la de cuatro estrellas y la de tres estrellas. Y con eso estaría ok. Estaría ok para este evento. Estas Craft Essence no sirven para drops de la tienda. No, sí sirven para drops de la tienda. Son para drop de la tienda. Y las Craft Essence que están en el mismo evento son para aumentar el porcentaje de aparición de otros monstruos que obviamente vamos a necesitar. Así que vayan olvidándose de esos tres turnos. Porque en cada wave probablemente tengan que aparecer seis enemigos por wave. O sea, seis, 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 ahí está la de cuatro estrellas, bien. Phantom Knight. Es bonito el diseño de esa Craft Essence. Interesante, interesante. Pero bien, ya tenemos la de cuatro. Falta la de tres nomás. Hector. Sí, pero vamos. Vamos a ver. Vamos. Otra copia de la de cuatro, vamos. O la de cinco. Eso no es una Craft Essence. Eso es un chuchu. Pero está bien. Está bien. Al menos ya salió la de cuatro, la de cinco. Otro Servan. ¿Dónde están mis Craft Essence, gacha? Oh, no. No. Puede ser Carmila. Puede ser Carmila. Puede ser Carmila. No. Ok. 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 Bienvenida al equipo. Os acabe, jime. Ya no sé qué decir. Salió en el... ¿Qué? ¿Segundo rol de diez? Y nos quedan varios cuartos. Y todavía nos falta la de... La de tres estrellas. Así que... Tenemos que seguir roleando, chat. Tenemos que seguir roleando. Sinceramente pensé que iba a ser Carmila, ¿eh? Sinceramente pensé que iba a ser Carmila. Ah. Ya veo. Ya veo los comentarios. Pinches ex-luck. ¿Por qué eres así? Dame tu suerte. Ya. Ya puedo ver todos esos comentarios. ¿Cómo? Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. ¿Món, caete yí, kana? Sí, puedes ir a casa. No, no puedes. Fine. Ok. Vamos a tomar un screenshot de esto. Guardarlo. Y todavía nos falta la de tres estrellas, chat. Entonces, tenemos cien cuartos. Y nos falta la de tres estrellas. Vamos a hacer un role de diez más. Y si sale la de tres estrellas ahí, yo creo que... Creo que tranquilamente podemos parar los roles. Así que vamos... Vamos a ver. No hay loading. ¿Dónde está mi Craft Essence de tres estrellas, gacha? Pero está bien. Pueden salir otra de cinco o otra de cuatro. Eso no es una Craft Essence. Eso es un Lancer dorado. Eso es un cubo dorado. Porque ya te tengo en EP5. O sea, tiene todo el sentido del mundo que saliera Elizabeth en este bar. Todo, todo el sentido del mundo. Es su pinche Beto. Bueno, es un cubo dorado. Vamos a ver. Eso tampoco es una Craft Essence. Otro Lancer. Roma de Arun. Ah. Pero cuando quiero realmente un Zero. Pero cuando quería Musashi. Ah. Me hizo gastar todo. Todo. Ah. Pero cuando quería Merlin. Ah. Así estamos, gacha. Así estamos. Ni siquiera me estás dando las Craft Essence del evento. No, son las Craft Essence. Ok, muy bien. Eso no es de evento. Bueno, ya sé que no va a salir. Por lo menos la tres estrellas ya sé que no va a salir porque no va a un loading. Pero la de cuatro estrellas y la de cinco estrellas. ¡Eso no es una Craft Essence! Eso es otro Assassin dorado. Oh, por Dios, no. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Chat, por favor. Chat, no me va bien. Por favor. Les juro que quiero Craft Essence. Se los juro, chat. Ustedes me escucharon. Me escucharon al inicio del stream. Yo dije que quería Craft Essence. Sí, ya saben. Ese es el secreto, chat. Si quieren un Servant. Tienen que decirle al gacha. Gacha. Quiero que me des solamente Craft Essence. Nada más. Dame solamente Craft Essence. No me interesa tu Rate Up Servant. Ese es el secreto. Ese es el secreto, chat. Oye, qué buen rol. Y mis Craft Essence de evento. Tengo que seguir roleando. Porque todavía no tenemos la de tres estrellas. Y tampoco salen en este rol. Eso no es una Craft Essence de evento. ¿Qué haces aquí, Runward? ¿Dónde están mis otras Craft Essence de cuatro estrellas? Tengo dos de cinco estrellas. Una de cuatro estrellas. Y cero de tres estrellas. Por lo menos dame más copias de la de cuatro. Con dos de la de cinco creo que puedo vivir. Pero dame más de la de cuatro. Eso no es una Craft Essence. Ok. No puedo enojarme con un Shiro Kamaru. Simplemente no puedo. No, no. No es posible. No, no, no. No es posible. No hay forma. Ok. Respira. Respira. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. En el siguiente rol te va a salir de nuevo. Por último tienes muchos Fair Friends. Tienes muchos, muchos Fair Friends. Puedes salir ahí. Quizás tomen cien mil, dos mil. Pero una saldrá. Varias Craft Essence que no son de evento. Ok. 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 Eso es un Servant. Eso es un Lancer. Eso es un Héctor. Mi Scrap. Eso es otro Servant. Basaka. Lubu. Bueno, este error sí estuvo patético. Oh, bueno. Ok, gracias. Ok, ya. Ok, tres. Tres. Ok. Ya. Estoy bien. Estoy bien. Ok. 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 We're good. We're good. Pero, chat, yo tengo una pregunta. Yo tengo una duda. ¿Y mi Craft Essence de tres estrellas del evento dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están mis otras copias de la de cuatro estrellas? Tres estrellas. Este es el último rol de diez y ahí quedan tres yolos. Así que let's go. Ok. Parece que ahí ya por fin ha salido la de tres estrellas. Parece que por fin. Vamos. Vamos. Heart of Death. Una de las patas del evento hubiera sido genial. ¿Había de otras patas? El Mapotofo. El suculento y delicioso Mapotofo. Eso no es un Atrafecens. Eso es un Archer. Eso es un Billy Daquit. Ok. 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 Solo queda esperar. Solo queda esperar. Acá está. Yo lo sé. Yo lo siento. Eso no es una Trafecens. Eso es un Jerónimo. Bueno, ya entendieron cuál es el secreto. No, no, chat. Tienen que pedir Trafecens. Y el gacha les va a dar Servants. Ven. Servant. Servants. Sí. Así que si quieren Servants. Tienen que pedirle al gacha a Trafecens. No saben. Ok, Trafecens. Bygone Dream. Nunca nada tan acertado como eso. Ok. Ya está. From Wonderland. Ya está. Por lo menos tengo una copia. Ok. Freelance. Vamos. Dame otra copia de... Cualquiera de las otras Trafecens. Eso no es una Trafecens. Necesito... Si quiera una copia más de la de 4 estrellas. Vamos, gacha. ¡Colabora! ¡Colabora! Servantfest. Servantfest. Ok, no puedo enojarme con Kiyo Kim. Tampoco. No, no puedo. No puedo enojarme con Kiyo Kim. Es imposible. Un hermoso mínimo que me trajo por lo menos una serie de 3 estrellas. Bueno, terminemos los 3 yolos que tengo ahí. Algo saldrá. Algo saldrá. ¡Krafecens! ¡Noooo! ¡Vamos! ¡Krafecens! Vamos. Al menos, esas 3 Krafecens de 5 estrellas le van a servir. Eso no es una Krafecens. Kastor para hacer sus von Hohenheim. Y... Último YOLO. Vamos. Y es... Ok. Ok, chat. Pues... Ya, digan lo que quieran en los comentarios. Déjenme saber cómo les fue. Y... Pues nada. Déjenme saber cómo les está yendo en el evento. Ya les dije la guía probablemente salga ya no hoy, sino mañana. Así que... Pues nada. Vamos a esperar eso. Y creo que eso es todo. Ya saben que cualquier duda, consulta, sugerencia, me la pueden dejar por Discord o en mis redes. Todos los links están en la descripción. Y si les gustó el video, espero que les haya gustado. Que no me va bien. Pueden darle like al video, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y darle a la campanita para que sepan cuando suba un nuevo video de Fake Grand Horror. Esto, chicos. Cuídense mucho. Un gran abrazo para todos. Y hasta la próxima. Nos vemos.